Ayer en la noche el mundo de la música grupera vivió uno de sus momentos más trágicos, ya que fue asesinado a balazos el cantante Alejandro Villa. Los hechos ocurrieron a las afueras de un negocio en la colonia Las Huertas en Tlaquepaque, Jalisco, algo que había pronosticado la famosa astróloga Moni Vidente. Durante su sección Predicciones sin censura Moni destacó una serie de presagios para todo el mundo, que incluía un golpe terrible para el mundo de la música de este género, lo que la llevó a realizar un llamado a que todos los artistas se cuidaran mucho, ya que podrían sufrir algún atentado. Al respecto, la famosa astróloga refirió para su público que una muerte terrible azotaría al ámbito artístico, pues un vocalista famoso sería víctima de una ejecución a tiros, por lo que pidió a las bandas más famosas que no hicieran caso omiso de su mensaje, ya que podría salvarles la vida. Alejandro Villa fue ultimado en un crimen que exige justicia, ya que a pesar de no tener mucho tiempo en el mundo de la música, su nombre ya encabezaba los elencos y era solicitado en varios eventos. De acuerdo con información oficial, el cantante estaba a las afueras de un expendio de vinos y licores cuando presuntamente llegaron unas personas armadas y dispararon en contra del músico de 25 años de edad. Lamentablemente, falleció al instante y se sabe que hubo otra persona lesionada. Tras el asesinato, policías municipales de Tlaquepaque resguardaron la escena del crimen, encontrando casquillos calibre 9 milímetros. Predicciones de luna de sangre. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!